El fiscal del distrito de Manhattan tiene abierta una investigación penal por los pagos que el presidente Donald Trump, en aquel entonces candidato a la presidencia, hizo durante su campaña para silenciar a dos mujeres con las que tuvo relaciones. Amigos de Noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestra emisión de las últimas noticias, hoy 7 de octubre. Si nuestro contenido te parece de tu agrado, te invitamos cordialmente a que te suscribas a este canal y que nos apoyes compartiendo este video. Duro revés legal es lo que le llegó a Donald Trump, aunque él logró limitar los daños. Un juez federal en Nueva York desestimó inicialmente este lunes la petición del presidente, este para que se bloqueara la solicitud del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, por lo que le reclamaba la entrega de 8 años de su declaración de impuestos en el marco de una investigación penal. El magistrado, Víctor Marrero, concluye que esto no es inmune, así que Donald Trump, unas horas después, logró dilatar el proceso con una apelación de emergencia. Marrero ordenó a los contables de Trump que entregaran información requerida por Vance. Al magistrado no lo convenció el argumento de las cargas y las interferencias que describe. El presidente en este caso al referirse al cumplimiento con sus deberes constitucionales siempre sale con el tema de las cargas o interferencias de las oposiciones hacia su persona. El fiscal neoyorquino está investigando los pagos que hizo en aquel entonces el candidato a las presidenciales del 2016 para poder silenciar a dos mujeres con las que tuvo relaciones. Cyrus Vance reclama 8 años de declaraciones de impuestos personales de Donald Trump y de sus negocios. Los abogados del mandatario argumentan que es inconstitucional someter a un presidente en funciones a un proceso penal. Este tribunal no puede respaldar una afirmación tan categórica e ilimitada de la inmunidad presidencial, fue lo que respondió el magistrado. Con su fallo obliga así a la firma contable Mathers a entregar al fiscal estatal los documentos requeridos ya este mismo lunes, pero otro juez suspendió poco después la orden mientras examinaba la apelación. La opinión de Barrero está explicada en 75 páginas. El juez rechaza la teoría de Donald Trump diciendo que no solo su comportamiento sería inmune a una investigación, también la sospecha de una mala conducta de cualquier otra persona, afiliado comercial, asociado o pariente que pudiera haber colaborado con el presidente en cometer actos supuestamente ilegales. Esa doctrina repugna la estructura gubernamental y los valores constitucionales de la nación. Vance envió la primera citación judicial a Mathers el pasado agosto. Esto como parte de la investigación a los pagos realizados a estas personas con las que se supone que Donald Trump tuvo relaciones. Esta que cumple una condena de prisión tras declararse culpable por violar las leyes de financiación de la campaña. En eso estamos hablando por los pagos realizados por parte del abogado Michael Cohen. El fiscal trata de terminar si con estos bonos la organización de Donald Trump se violó una legislación estatal contra la falsificación de registros comerciales. La conclusión rotunda de Barrero se conoce solo unos días después de que el Departamento de Justicia interviniera en el caso, tratando de que se bloqueara temporalmente la solicitud para poder así considerar las implicaciones legales. También cuestionaba que este expediente debería estar confinado en un tribunal estatal, en lugar de uno federal. Vance por su parte pidió una decisión para evitar que se expirara el plazo para poder perseguir el delito. No es el único frente al que se enfrenta Donald Trump por sus impuestos. El presidente ya presentó también a finales de junio una demanda a título personal contra el Comité de los Medios Arbitrarios de la Cámara de Representantes, estos que son de mayoría demócrata y también en contra del Estado de Nueva York, para tratar de bloquear que sus declaraciones fiscales llegaran al Capitolio. La acción legal de Trump tuvo lugar después de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmase una ley por la cual el fisco del Estado puede entregar a los comités del Congreso los datos del mandatario si es que existe un interés legítimo. La demanda del presidente apuntaba a la legislación firmada por Cuomo que era contraria a la Constitución y que suponía un intento de exhibir su información privada con el fin de obtener réditos electorales. En la campaña electoral de las elecciones presidenciales del año 2016, Donald Trump ya había rompido la tradición de hacer públicas sus declaraciones de impuestos como muestra de transparencia. Es el primer presidente en 40 años que no los publica. Entre otras noticias, Cuba denuncia recrudecimiento de bloqueo financiero de los Estados Unidos. Estados Unidos recrudeció en el último año la persecución de las operaciones bancarias y financieras de Cuba, también de entidades vinculadas con esta isla. Es lo que consigna aquí un reporte oficial. Se trata del informe sobre la resolución 73.8 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulado como la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América en contra de Cuba. El documento será debatido en la ONU en el mes de noviembre, en la vigésima octava ocasión en la que la Asamblea General se pronunciará sobre la política de cerco que por casi seis décadas ejerce Washington contra la nación caribeña. El reporte consigna los daños a Cuba por esa política entre abril de 2018 hasta marzo de 2019 y también contabiliza pérdidas para la economía cubana por 4.343 millones de dólares. Incluye afectaciones a la isla y empresas de terceros países, incluso estadounidenses, castigadas a temor de la disposición del bloqueo y la ley Helms-Burton, adoptada por el Congreso norteamericano en el año 1996. El informe que acompaña al proyecto de resolución presentado en las Naciones Unidas da cuenta de la multa por más de 5.000 millones de dólares dictados contra el banco J.P. Morgan Chase. Esto fue realizar transacciones y prestar servicios no autorizados a clientes incluidos en una lista de personas especialmente designadas y bloqueadas entre 2008 y 2012. Añade que el 19 de noviembre de 2018, el grupo bancario y financiero Society General, concedida en París, Francia, acordó un pago total de 1.340.916 dólares a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El delito cometido fue procesar transacciones que involucraban a Cuba entre el 11 de julio de 2007 y el 26 de octubre del 2010. Tal penalización es la segunda mayor impuesta a una institución financiera por relacionarse con la Habana. Asimismo, consigna que el 1 de abril del 2019, la entidad panameña Multibank cerró cuentas bancarias de empresas del país ismeño y de otras latitudes que convencen o tienen relaciones con la mayor de las antillas. Entre las cuentas cerradas, estuvo la corresponsabilidad de prensa latina en la ciudad de Panamá. El 15 de abril del 2019, la OFAC impuso castigos a los filiales europeos de Uncredit Group en Alemania, Australia e Italia, por violaciones de las regulaciones para el control de activos cubanos y otros programas de sanciones aplicables a algunos países del oriente. Como consecuencia, y a fin de evitar un pleito civil, Uncredit Bank acordó el pago de $553.380.000, también Uncredit Bank Ostra Act de $20.326.000 y Uncredit ESPIA de $37.316.000 Todos estos pagos a la OFAC y otras instituciones gubernamentales y estaduales de Estados Unidos. Según La Habana, los daños acumulados por el bloqueo de Estados Unidos suman más de $138.843 millones de dólares. El perjuicio humano al pueblo cubano no puede ser contabilizado, por lo que dijo el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, al presentar recientemente en esta capital el informe que será debatido el 11 de noviembre en las Naciones Unidas. Amigos de Noticias de hoy, los invitamos una vez más a suscribirse a nuestro canal y que activen la campanita para asegurarnos de que los mantenemos informados con los últimos acontecimientos en los Estados Unidos y la política de Donald Trump. También los invitamos a que visiten nuestra pestaña Comunidad, donde estaremos realizando algunas actividades interactivas, estas como ser encuestas políticas o también algunas noticias en desarrollo. Es allí donde ustedes mismos nos podrán ayudar con alguna información extra que tengan o rumores escuchados en aquel día. Con esto nos despedimos y les mandamos un gran saludo. Gracias.